Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILED5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. BUNGE ha desbloqueado todos los mods de armadura para todo el mundo, todos salvo los de incursiones y ahora ya aparecen, de hecho tampoco aparecen correctamente. Así que os explico, en el caso de que no os aparezcan todos desbloqueados, tan solo que sepáis que están desbloqueados. En colecciones no aparecen correctamente, sin embargo, fijaos en este, Bendición de Rasputin, no lo tengo, es de arco, así que vamos a verlo. Nos vamos a Aspecto de Ophidio, por ejemplo, y nos vamos a buscar, ahí está, Bendición de Rasputin. Así que están todos desbloqueados, aunque no lo parezca, así que ya quitándonos eso de en medio, aquí os traigo los mejores mods que podéis usar en general. No vamos a profundizar porque podríamos alargarnos, no sabes cuánto hablando sobre cada uno de los builds, pero vamos a ir parte por parte primero, vamos a hablar sobre los que se generan con mods. Y de hecho antes voy a hacer una breve explicación, cada una de las piezas de armadura puede contar con distintos tipos de mods, por ejemplo, los mods de los cascos no están en las piezas de brazos, pecho, botas o distintivo y viceversa. Hay mods que no se comparten, son solo de una clase y luego también los hay de elemento. Por ejemplo, este es un casco de vacío y como veréis cuenta con estos mods de vacío, en especial, todos los de vacío son exclusivos. Y si nos vamos al casco solar, lo mismo, cuenta con otra serie de mods exclusivos para la subclase solar, bueno, para el elemento solar, en el caso de la pieza de armadura. Así que, dicho eso, hay distintos tipos de clases de mods. Vamos a empezar con los básicos. Los básicos principalmente os van a interesar para generar orbes. Estos, la verdad, principalmente ya no los uso desde que cambiaron el sistema de los orbes. Prefiero cargar luz de otra serie de formas, pero tampoco están mal si les sacas partido. En el casco encontraréis estos mods en particular que no se encuentran en ninguna otra pieza. Todos estos también, estos son para encontrar munición y merecen muchísimo la pena. Se pueden acumular, si no recuerdo mal, estos en particular. Luego, este último apartado de aquí es solamente para los mods elementales, ¿vale? Estos se comparten entre los distintos elementos, ¿vale? Esto, aunque sea un brazo, unas botas o una capa, también puedes poner estos mods siempre y cuando sean de vacío. En cuanto a los guantes, destaca que puedes aplicarle estos mods para estuñar a los campeones, ¿vale? Es donde se pueden aplicar generalmente, también para recargar habilidades. Y al margen de eso, no suelo usar muchos de los otros de este apartado, más bien los elementales. Entonces, luego, pasando a la armadura de pecho, aquí encontraréis los mods que os prometen cargar con más munición. Los suelo usar de vez en cuando, en el caso de los lanzacohetes. Y sobre todo, importante, mods de resistencia, ¿vale? Resistencia al daño de explosiones, al daño de francotiradores, al daño cuerpo a cuerpo, al daño de elementos en particular, ¿vale? Por ejemplo, el pecho de vacío puede defenderse contra el daño de vacío en particular. Tiene resistencia de vacío. Si es de arco, tiene resistencia de arco. Lo mismo para solar. Destasis no existe, que yo sepa. No suelo usar pecho de estasis, pero para que os hagáis una idea de cómo funcionan y cómo se dividen. Luego, aquí tenemos también los elementales, ¿vale? Como os digo, están en todas las piezas. Y en las botas. Uno es uno de los más importantes, los saqueadores, ¿vale? Que nos permiten obtener más munición de cada uno de los paquetes. Y en el caso de la especial, la pesada, merecen mucho la pena. También estos mods que te permiten regenerar salud al obtener un orbe, a mí me parecen perfectos en muchas ocasiones. Ahí sí que merece más la pena generar orbes. Y también tenemos los que reducen el tiempo de recuperar ciertas habilidades, ya sea granada, la habilidad de clase, etc. Y, como veis, también están los otros saqueadores aquí. Dicho eso, aquí tenemos el otro apartado de mods, los de incursiones. Si es una pieza de armadura de incursión, también les puedes aplicar estos, ¿vale? Y, bueno, ese es un resumen del cómo funciona ahora. Vamos a hablar de los más importantes, para mí al menos, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos aquí, vamos a pasar por los de vacío. Y vamos a fijarnos ahora en este apartado, ¿vale? Que, como os digo, comparten todas las piezas de armadura de vacío en particular. Vamos a hablar sobre los pozos. Para generar pozos hay distintos métodos de hacerlo. ¿Vale? Por ejemplo, esto hace que al conseguir golpes finales cuerpo a cuerpo contra combatientes, generes pozos elementales, ¿vale? Que coinciden con la energía de tu subclase. Es decir, si traes vacío, generarás pozos golpeando con ataques cuerpo a cuerpo cargados, ¿vale? Luego, la forma más sencilla para mí vendría a ser... ¿Dónde la tenemos? Por ahí tenemos el que básicamente genera orbes con las granadas. Ahí está. Derrotar un combatiente con granadas genera pozos, ¿vale? Y esto es súper sencillo de hacerlo. Para mí es de las formas más sencillas de generar pozos. También hay otro que lo genera al explotar enemigos, ¿vale? O al utilizar supers, como veis en este caso. Y con explotar me refiero a lanzacohetes, lanzagranadas, explosiones. Así que sí, es muy fácil generar orbes. Así que básicamente, para empezar un build de estos, necesitas uno de estos que los generan. Por ejemplo, el de artillería elemental. Y luego, algo para gastar esos pozos elementales. Por ejemplo, al recoger un pozo elemental que coincida con tu subclase. En este caso vacío. Pues nos otorga un notable aumento temporal de intelecto. Y también la velocidad de recarga de la super. La verdad, bastante notable. Este es uno de los muchos que podéis utilizar con este tipo de build en particular. El de los pozos, como os digo. Luego, unos de los que más uso yo en particular son los de carga de luz. Empiezan desde aquí. Este vendría a ser uno de los más usados. Hace cargo para obtener cargas de luz. Simplemente es al recoger orbes. Así que puedes pierde cualquiera que genera orbes. Y recogerlos así. Generar cargas de luz de ese modo. Este otro que tengo equipado es al romper escudos del daño correspondiente. Si hay un escudo solar, lo rompo con solar. Pues ya me dan una carga. Y luego, el resto que tenemos aquí de color verde. Son los que nos permiten cargarlos. Uno de los más eficientes para mí. De los mejores, en mi opinión. Déjame. Están en la subclase de arco. Ahora veréis por qué. Porque en la subclase de arco tenemos los que generan cargas de luz con subfusiles. Y prácticamente todo el mundo lo ha cargado con un subfusil. Es que con este mod, en particular, tendrías cargas de luz ilimitadas. No te faltarían prácticamente en ningún momento. Ahora, además de ese también tenemos, déjame ver si este es solar, por ejemplo. Tenemos aquí este para generarlo con automáticos, rastreo o ametralladoras. En el caso de muchos, pues cargamos eso. Y no les suele faltar munición a esas armas. Así que es muy fácil generarlo así también. ¿Vale? O el de lanzacohetes. Quizás ya no tanto. Porque no se suele... No hay tanta, tanta munición como un subfusil. Pero es lo que suelo hacer yo para generarlos rápido. Y luego las cargas de luz las suelo gastar con luz protectora. ¿Vale? Que es lo que hace que aumente muchísimo la resistencia cuando rompen tu escudo. Si rompen tu escudo estás con la vida en rojo. Cuando más lo necesitas aumenta tu resistencia. Y esto me ha salvado la vida a mí y a un montón de gente innumerables veces. Para mí es de los mejores mods. Lo enerfearon, si no recuerdo mal, hace un tiempo. Es como que ya no era tan, tan útil. Pero, sin embargo, sigue notándose muchísimo y sigue salvando vidas a día de hoy. Para mí es de los mejores. Este otro tampoco está nada mal. Hace que cada vez que obtengas... De hecho, cada vez que necesites munición especial con las cargas de luz. Generarás munición especial. O sea, aumenta los chances de que la próxima baja sea un paquete de munición especial. ¿Vale? Y si cargas armas como esta que tengo yo aquí. No, no la tengo aquí con este personaje. Un segundo. Esta de aquí. Este fusil de fusión con Borpal. Con el que he fundido más campeones, jefes y de todo. Que yo qué sé. Es de mis armas favoritas. Pues, básicamente, no me faltaría nunca munición si cargo ese modificador. ¿Vale? Este de aquí que os decía. Reservas extra. Luego, este otro es muy utilizado. Sobre todo en incursiones. ¿Vale? Que aumenta el daño. ¿Vale? Una vez tienes cargas de luz. ¿Vale? Al máximo. Entonces, importante. Esto se suele utilizar después de haber liquidado a todos los lacayos. ¿Vale? Es decir, cargamos toda la carga de luz que podemos. ¿Vale? Y luego nos ponemos a utilizar ese daño máximo. ¿Vale? Con las cargas de luz. Para causarle daño al jefe. Final. ¿Vale? Y mientras no mates a ningún lacayo que ande por ahí. Esto no terminará. Porque como veis, hay que derrotar al combatiente para consumir la carga de luz. Y básicamente aumentaréis vuestro daño considerablemente hasta que termine la fase de daño. Eso, por ejemplo, lo hicimos contra Rulk. Entre otras ocasiones. ¿Vale? Este es otro de los mejores mods. Tienes que tener en cuenta eso. Principalmente no cargarte un lacayo por ahí, por ejemplo. Sin dar de cuenta. Luego, este otro hace que las bajas de granadas te den energía de super. Es bastante notable. Aunque tiene un límite de 50% la que puedes cargar. Y bueno, estos son solo los de vacío. ¿Vale? Si nos vamos, por ejemplo, a la clase de arco. Y por cierto, lo que escucháis por ahí es el viento. Es increíble, pero sí. Aquí tenemos algunos de los mejores también. Este de aquí, Amistades Poderosas. Os he comentado varias veces. Es el considerado mejor del juego. ¿Vale? Porque aumenta más bien la movilidad. Tan solo por eso. Tan solo por eso. ¿Vale? Para jugar con los estados y conseguir más tiene en distintos estados. Luego, también, además, como veis. Hace que los aliados consigan carga de luz a cada vez que tú ya obtienes una. ¿Vale? Así que uno puede estar farmeando carga de luz. Es decir, consiguiéndola con lo de su fusil que os he comentado antes, por ejemplo. Y los otros no tienen que tener nada más que, por ejemplo, este mod. Para utilizarlo luego. ¿Vale? Para causar más daño luego y ya está. Y pueden tener otro build dedicado a cualquier otra cosa. Como las células de Rasputin o los pozos o lo que sea. Mientras otros cargan la luz para que ellos usen este otro mod. Por ejemplo. ¿Vale? Así que hay varias formas de jugar con estos modificadores. Este es muy bueno. Y luego, este otro aumenta más. Vete la fuerza. Es otro de esos mods que se utiliza para jugar con los estados y alcanzar los que esperas. ¿No? Más 100. En distintos. Luego, este otro se suele usar bastante. Ahora ya no tanto. Quizás. Depende de qué encuentros. Básicamente aumenta considerablemente el daño de la espada. ¿Vale? Durante 5 segundos con cargas de luz. ¿Vale? Y también hay distintas formas de jugar con el mod. ¿Vale? Y como veis, tiene una ventaja secundaria que hace que... Aumente enormemente el índice de carga de las espadas equipadas. ¿Vale? La ventaja especial. ¿Vale? El ataque especial. Y si nos vamos a solar, tenemos el de lanzacohetes. Que es otro que no está nada mal. Y otra serie de ventajas como esta, por ejemplo. Raquete cargado. Que hace que obtengas una carga extra de luz. Bueno, de hecho, te permite tener una más. ¿Vale? Este otro te permite tener dos más. Hasta un máximo de 5. Y luego por ahí también, anteriormente, teníamos en la clase de vacío. Creo que era este de aquí. Que hace que obtengas una carga de luz por cada una que obtienes. Es decir, las consigues de dos en dos. ¿Vale? Así que hay varias formas de jugar con este tipo de mods. Y la verdad es de mis tipos de mods favoritos. ¿Vale? Y ahora rápidamente mención a las células de la estratega. Las nerfearon hace un tiempo. Pero en mi opinión siguen estando genial. Tan solo con dos mods. Voy a recomendaros solo dos. Alcance global. Que aumenta el alcance. Es súper necesario este. ¿Vale? Y el alcance es prácticamente toda la sala. Reducieron un poco el alcance. Pero sigue estando muy chetado. Y merece mucho la pena alcance global. Solamente ese. ¿Vale? Que como veis no cuesta nada. 3. Eira de Rasputin. ¿Vale? Esto hace que generes células con daño solar. De modo que no hace falta que traigas armas y quelos. ¿Vale? Puedes traer, por ejemplo. En mi caso, de hecho, voy preparado. Estas dos ya son solares. Y si traigo la subglase solar. Todo esto. Todas las bajas solares. Incluyendo con la super. Con las renas y demás. Tienen chance de generar células de la estratega. ¿Vale? Y luego con el alcance global. Pum. Las voy petando de vez en cuando. Y los lacayos se limpian solos. No sabéis cuántas veces me ha salvado la vida. Una célula de la estratega. O simplemente ha hecho que las cosas sean 20 veces más rápido. Por limpiar lacayos de ese modo. Otros a destacar serían células ardientes. Este ya no lo uso desde que las nerfearon. Desde que las nerfearon. Como os digo. Solo uso ese par. ¿Vale? Alcance global. Eira de Rasputin. Células las usaba antes. No estaba mal que los prendía todos en fuego. Y furia de la estratega. Para hacerlas más poderosas. Hace tiempo que no los pruebo. Puede estar. Puede que siga mereciendo la pena. O sea. Furia de la estratega. Con células ardientes. Con alcance global. Todo junto. Puede estar chetado. Pero hace tiempo que no lo pruebo. Y mejor que antes no va a estar. Eso seguro. Pero en cualquier caso. Esas son mis recomendaciones. Como veis. No hemos pasado por todos. Porque es que hay un huevo de modos. ¿Vale? Pero otras recomendaciones. Por ejemplo. Para los pozos. Es este de aquí. Este es casi necesario. Bueno. Es de lo útil que es. Básicamente. Y es que te da regeneración de salud. Cada vez que obtienes un pozo elemental. Así que puedes jugarte la vida. Ir corriendo por un pozo elemental. Y ir recogiéndolos. ¿Vale? Mientras sacas partido a sus ventajas. Y te recuperas con esta ventaja de aquí. Entre otras. ¿Vale? Hay muchas formas de jugar con los mods. Esas son algunas de mis recomendaciones. Pronto intentaré hacer vídeos dedicados. Para cada una de las clases. Y quizás algún vídeo más enfocado a esto. Una vez ya cambie el sistema. Porque pronto. Cambiará. Cuando llegue el iPhone. Así que ahí ya sí que haremos otro vídeo más centrado. Así que dicho eso. Decime cuáles son vuestros builds favoritos. Abajo en los comentarios. Cuáles son vuestras. Vuestros mods favoritos. También abajo en los comentarios. Y como os digo. Aunque no se aparezcan aquí. Todos desbloqueados todavía. En mi caso solo esta. Como habíais visto antes. Están todos desbloqueados. Así que id ya. E id preparando estas cosas. Id probándolas. Y encontrad cuál es el build que más os interesa. Igual son pozos. Igual son cargas de luz. Igual células. Así que. Decidme en los comentarios cuál es vuestro favorito. Compártelo con los panas. Bendiciones. Buen día. Mejor. Se van a ver a tu madre que la quiere. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.